Las inclemencias del clima también han generado alerta porque algunas estructuras o la infraestructura vial en algunos sectores de la capital de Norte de Santander se ha visto afectada y esta es la situación que se está presentando en un puente que tiene más de 70 años en el barrio La Cabrera de la Comuna 10 de la capital de Norte de Santander. Construido con los rieles del viejo ferrocarril de Cúcuta, este puente en el barrio La Cabrera tiene preocupados a los habitantes del sector, pues el deterioro es evidente. Hay que entender que esta es una vía principal y creo que está dentro del plan de ordenamiento territorial su mantenimiento en capa asfáltica, pero el llamado es a la administración municipal a que tome cartas en el asunto porque es una estructura que data desde 1940. Las lluvias que por estos días han causado varios estragos en Cúcuta también han afectado la estructura que con el continuo paso de vehículos podría generar una emergencia mayor. Se alcanzan ya a detallar los rieles y ahorita por la parte de arriba en su asfalto está totalmente deteriorado con filtraciones de agua y con el tema de ola invernal está filtrando el agua por el piso y el techo del puente. Este puente es una de las vías de acceso que tienen los habitantes de la Comuna 10 de la capital norte santandereana para visitar el monumento a Cristo Rey. Las lluvias seguirán generando de alguna u otra forma que la comunidad deba estar alerta a todas las situaciones que se puedan presentar, sobre todo aquellas casas que se encuentran en las riberas de los diferentes afluentes del departamento. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo recomienda a las alcaldías o a los entes territoriales que presten atención a todo el caudal de los diferentes ríos en norte de Santander. Nosotros seguiremos atentos midiéndole el pulso a la situación aquí en el departamento a causa de las lluvias. Continúen ustedes compañeros con más información en nuestros estudios de Florida Blanca. Desde la capital de Norte, Santander, para Oriente Noticias, Isabel Armoneses, estamos informando.